Voy, pero te tratan bien al final de cuentas. A mí, en mi caso, a mí siempre me han tratado bien. Mira, lo mismo le pasó a Julio César Chávez. Dice Julio César, a ver Gustavo, no era opción. O sea, decían, oye, suena el teléfono. Hay aquí abajo tres camionetas que vienen por ti, campeón. Te quiere ver aquel. Ah, pues, vamos. O sea, si no voy, me llevan. Finalmente, alguien me dijo que pagaba, depositaba los narcotraficantes, como cualquier empresa. Claro, es que están pagando. Yo quiero ver un show y el artista, pues, va y canta y se acabó, yo no le veo como... Pero, finalmente, qué miedo. Ahora, diles que no. No sé si no se puede decir que no. Exactamente. A mí nunca me ha dado ningún narco. Me ha dicho, ay, usted va a venir a hacer una entrevista. Ahora, él dice que lo han tratado muy bien también. No creo, no creo que se vayan a buscar. Espinosa aclara que siempre lo han tratado muy bien en esos eventos, entonces yo no le veo la gran complicación. Y yo he escuchado otros que los han tratado muy mal, que los han humillado, los narcotraficantes. Digo, mucho se decía, por ejemplo, que la Barbie humilló a Jenny Rivera en alguna ocasión, pues, le dijo gordo y no sé qué, y que la cacheteó. Digo, está ahí en la revista, no lo estoy inventando yo y está en libros. Fíjense que... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.